Orida 13 de mayo de 2001. Fue una serie importante en Canui Barreche, perdió mayor oreja y Patasuna bajó mucho, bajó siete escaños, perdió mucho, 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 tosó después de Elizarra y todas estas cosas. Y ahí, pues bueno, estuve yo en casa, mi hermano dormí, fui a la radio, me lo dio el mismo, cogí el coche, tenía escoltas ya, con los escoltas, y me volví a Donosti a la relación que teníamos. La relación a las nueve de la noche ya me fui, me fui para casa. Y entonces entramos en el portal, y en el portal, pues abrí, aunque abría siempre el escolta, Burzón, Juan Carlos, que era el escolta, me lo miró, y dije, tranquilo, que no pasa nada, que son los del carril que me mandan, siempre el mismo sobre, y era igual, 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 el logotipo aquí, en esta dana, o su carta, y cogí el sobre. Y sube el sobre a casa, y ese sobre, yo, lógicamente, lo abría todas las noches después de cenar, con Aritz y Maider, los hijos, y gracias a Dios no abrí ese sobre. Lo dejé en el pequeño piso que tenemos aquí en San Achoricali, encima de la mesa de trabajo que tenía yo. Y es al día siguiente, y al día 15, San Isidro Labrador, como dicen, no doy bien fiesta, entonces yo me voy a duchar, y me subí arriba, que somos un pequeñito piso de dos, arriba, donde hicimos una obra, donde tengo el despacho, y una ducha pequeñita, pequeñita. Y ahí yo entro a la ducha, y me ducho. Y otra vez digo, me corca, me cago en sos, me había olvidado la toalla. Y salgo de la ducha para ir a por la toalla. Y yo no sé, y siempre lo suelo contar, no sé lo que me pasó, pasó algo así, las cosas increíbles, que en vez de ir, además, medio mojado, que me sequé, bajar las escaleras y ir al baño normal a por toalla, pues me acerqué a la mesa de trabajo y abrí el sobre. Y la primera expresión que dije es que me han pillado, me han pillado. Y entonces, claro, yo tuve mucha suerte porque me reventó efectivamente todo el sobre encima, me afectó las manos, el ojo que no he recuperado y tal, pero me protegió el sillón que tenía yo, esos giratorios que tenemos en los despachos. Ahí toda la onda suspensiva se fue hacia el sillón, más o menos. No perdí el conocimiento en ningún momento. Cuando se rompió, yo no me enteré luego de los cristales y todo saltó por los aires. Ahí yo ambulancia de Torrico de la, ahí está, ahí está, ahí está, yo veo hospitalidad y tal, a pasar que yo a Mabostegún y tal, ya está. Y cuando estaba, cuando estaba en Italia, 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 cuando estaba en Italia. Y me estaba en Italia, cuando estaba en Italia. El diablo se habla con el diablo. No, yo, yo cuando tuve el juicio, que tardó mucho tiempo, además que se, se traspapeló, yo que sacar de nuevo. Y yo lo único que les dije a los que mandaron el dichoso sobre, y lo dije en el hospital también, me habéis vacillado las manos, me habéis dejado tuerto del ojo izquierdo. Tengo cicatrices por todo el cuerpo, os habéis equivocado. Os habéis equivocado por una razón, porque no soy panadero ni soy periodista. Y entonces yo nunca me he callado ni me voy a callar. Les he destrozado las manos, me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, cicatrices en todo el cuerpo, pero os habéis equivocado, no me habéis cortado la lengua. Y si mi padre y mi madre tuvieron que salir de este país por razones que les tocó, vosotros, y yo hablo de los cetarras, nunca me vais a mandar de este país y me voy a quedar. Pero yo te voy a decir claramente, yo lo único que todo esto y el atentado solo hizo reafirmarme en mis convicciones. Yo suelo decir, a mí, personalmente me podéis hablar y yo voy a respetar a todo el mundo, pero ninguna lección me va a dar a mí, ni el adversario más radical, ni nadie. De la misma manera que cuando todos pasaron el hospital, desde el Endacari al Mayor Oreja, el Obispo, todos los partidos, todo el mundo, esto hay que arreglarlo. Yo lo dije ya en el 2001. Y se arregla hablando. Que nosotros éramos objetivos, claro, porque yo nunca me he callado. Yo he hablado todos los días y yo siempre he dicho, un crimen es un crimen, un asesinato es un asesinato. Y la tortura también. Bueno, pues todo eso hay que hablar. Pero eso no justifica ni una ni otra cosa. Y menos todo lo que se ha vivido aquí, de mucha gente inocente, gente que no tenía nada que ver, que estaba desamparada. En el sentido, uno de los mayores atentados que ha habido en directo, que era el atentado del bar Aisea en Zarauz. Ahora, 81, 81 sería, donde había un ametrañamiento en el bar y yo bajé justo del centro de Zarauz a la carretera general porque oí el ametrañamiento. En esa época era presidente del club deportivo Zarauz. Bajamos de la reunión y entré y había cinco personas muertas allá. Y eso, a mí, te juro que pasé dos meses sin dormir y bien, excepto que habíamos visto muchas cosas, etc. Y eso me impactó también. Y además había uno de Zarauz, que era un peruquero, que era la arrañaga, con Miguel la arrañaga, que no tenía nada que ver y tenía la bala aquí y el cerebro le había salido. Y bueno, pues esas cosas, ¿por qué será entrar en un bar estilo al Capone, al camarero, le pasó la bala por el cuello y se salvó de milagro? Si no, también hubiese muerto. Esa es la gran pregunta. ¿Para qué todo esto? Pues ya hablaremos del tiempo perdido. Yo creo que la cosa ha cambiado fundamentalmente. Ya no tenemos escolta, yo he tenido 12 años escolta. Hemos recuperado parte de nuestra libertad. Aunque yo siempre he intentado hacer una vida normal con o sin escoltas, porque a mí siempre te digo, pues esa es mi fuerza o mi forma de ser, que a mí no me impone nadie nada. Pero sí que yo creo un relajamiento político. Yo creo que estamos haciendo pasos que nos van a permitir avanzar mucho más por la convivencia. Y de Zarauz, 2015, Orio, Azcoitia, lo que sea, yo creo que ha habido un cambio sustancial desde que te anunció ese comunicado. Sabemos que no va a haber más atentados. Sabemos que mucha gente no va a tener que mirar debajo del coche. Sabemos que mucha gente no va a tener que mirar a la salida del portal. O sea, la gente se ha relajado y estamos mucho más tranquilos. Eso es el lado positivo. El lado negativo es que está todo parado. Todo lo que nos iría y permitiría avanzar hacia esa convivencia. Unos hablan de reconciliación. Yo prefiero hablar primero de convivencia, después de reconciliación. Hay gente que empieza a saludar del mundo radical. Uno se ve gente hasta tomando vinos en cierta manera, que antes era imposible imaginar. Pues yo creo que, bueno, pues vamos avanzando. Lo que pasa es que tenemos un problema de orden político que está estancado. Por parte del gobierno que no ha hecho ningún cambio en la política penitenciaria, que es un grave error. Yo creo que por parte de Taito esto, yo creo que todavía falta un recorrido que se hará. Estoy convencido que se hará tarde o temprano, ojalá se haga más pronto que tarde, de un reconocimiento, de una autocrítica del tiempo pasado, que es una autocrítica política, que a mí muchas veces me bastaría con que dijeran Matar estuvo malo.